Granada Travel, la experiencia en Jeep que te hará vivir aventuras mágicas e inolvidables. Granada a sólo dos horas de Medellín, el tesoro escondido del oriente antioqueño, el destino número uno y perfecto para escapar de la rutina. Descubre a Granada a través de su cálida y amable gente, la pureza de sus aguas cristalinas, el sabor de su exquisita gastronomía, el verde de sus montañas y lo místico de sus caminos. Ven y conoce lugares nunca antes explorados. Descubre la naturaleza y disfruta esta aventura con familiares y amigos. Granada Travel, todo por descubrir. Información y reservas al 301-546-5918. ¡Gracias! ¡Gracias!